El fantasma de Eta y Ota continúa atormentando a la población hondureña. Este día, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales determinó decretar alerta roja por 48 horas para varios municipios aledaños a las riberas del río Lúa y extender la alerta verde y amarilla para 15 departamentos por las lluvias sobre el territorio hondureño. Se ha decretado alerta roja como prevención para que la gente que está en las orillas de los ríos pueda evacuar y pueda estar en zonas seguras o en albergues que se han habilitado en diferentes municipios para salvaguardar las vidas de cada uno de ellos. Pues esperamos que baje, pero hemos detectado un leve ascenso en los cautales y en los niveles de los ríos y eso nos viene a afectar directamente aquí al Valle de Sula. Recordemos que cada lluvia que tenemos en el occidente y de Santa Bárbara nos repercute aquí en la parte baja del Valle de Sula y por supuesto estar apresto a poderle dar respuesta a la población en caso de ser necesario. Tras esta alarma, cientos de familias han tenido que evacuar sus hogares y mantenerse alerta ante posibles desastres. Miren, yo no pude sacar nada de ahí. ¿No logró sacar nada? Que andaba trabajando y mi mujer no estaba y todo se me perdió allá. ¿Cuántos miembros son en su hogar? Somos cinco. ¿Usted perdió todo con las tormentas tropicales de Tayota? Sí, también y ahorita las vuelvo a perder. ¿Qué siente, don José? No, es decepcionado. Estamos decepcionados. ¿Qué exige usted a las autoridades? No puedo exigir nada porque no tenemos dónde vivir nosotros y todos nos hemos metido acá. ¿Esa noche dormirá a la orilla de calle? Sí, aquí los toca dormir. ¿No tienen a nadie? No, aquí los toca dormir. Aquí andamos con los niños. Alexander Rivera. Alexander, ¿usted en la mañana tuvo que evacuar? Sí, absolutamente. A las nueve y media, dice, diez. Ahorita vengo llegando del trabajo y tuvimos que desalojar. ¿Se está viviendo lo de hace dos años? Lastimosamente estamos volviendo a vivir lo que vivimos en Tayota y es lastimosamente perder todo y ya uno queda con las sobras, ya queda con miedo. Tiene miedo volver a perder las cosas porque con el tiempo que estamos está difícil volver a hacerse de sus cositas. ¿Cuántos miembros son en su hogar? Somos cuatro. ¿En estos momentos ustedes quedan en este día aquí en la orilla de la calle o tienen planeado ir a otro lugar? Ahorita supuestamente la municipalidad lo habilitó un albergue aquí en Monte Santo y para allá está, la mayoría de la gente va a correr para allá y algunos para de la familia. ¿Qué exige Alexander? Lo que le podemos exigir, lo que exige toda la gente, todo el pueblo. Necesitamos que el gobierno se ponga pilas y que deje de estar calentando banca ya. Necesitamos que se pongan en acción porque nosotros queríamos un cambio. Pensábamos que iba a haber un cambio para nuestro país, pero lastimosamente no se ha llegado a nada. No hay empleo. Cuesta hacerse de sus cosas ahorita aquí. Por su parte, el coordinador del Comité de Emergencia Municipal de Villanueva afirmó que por los momentos la alcaldía está agilizando la apertura de albergues para los damnificados. A través del CODEN y la Oficina de Gestión de Riegos y Cambio Climático tenemos un conglomerado completo, ¿verdad? De los que se activan, los bomberos, la Cruz Roja, la Cámara de Comercio y todas las instituciones que nos acuerpan, se activan inmediatamente. Están activados y estamos evacuando. Hay un equipo ahorita que está evaluando ahorita la lista de los damnificados y para sacacer el edad y remitirlo a COPECO. Las autoridades aconsejan a la población a mantenerse al pendiente de cualquier comunicado que pueda surgir en las próximas horas. En San Pedro Zulia, Valeria García, Noticias CBN, al servicio de la verdad.